Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Chris y espero todos se encuentren muy bien Y sean bienvenidos a un video más de ChrisTV Primero, y antes de que ya me empiece a llover Tengo que contarles qué pasó con mi moto Muchos de ustedes me han preguntado Que por qué ya no salgo o hago tomas con mi moto Que ya no me han visto en los últimos videos con mi moto Y les voy a contar qué pasó con mi moto Y por qué nace este video Resulta que hace 6 meses perdí mi moto Para las personas que ya me vienen siguiendo en el canal Hace algún tiempo atrás Ustedes sabían que me habían robado mi motocicleta Y que por ese motivo yo estuve aproximadamente 6 meses sin moto Bueno, para las personas que ya me van siguiendo poco a poco Y van viendo mis videos Saben que la pude recuperar Y nuevamente salió conmigo en algunos videos Y empecé a explorar la ciudad nuevamente en compañía de mi moto Pero resulta que hace un poquito más de 4 o 5 meses la perdí Y esto fue a que yo tenía las llantas lisas Pues realmente no me había dado cuenta de eso Ok, y por eso es que la perdí Y les voy a ser muy sincero Yo sí tenía conocimiento de que si tú manejas con llantas lisas Eso puede ser penado con una multa Pero no sabía que podía ser penado por la ley Sí, así como ustedes lo escuchan Estaba yo yendo a cambiar las llantas de mi moto Estaba exactamente por cárcel en Industrial Y me pararon los policías Habían muchísimos policías Incluso habían hasta militares Me pararon y me dijeron que era ilegal De que yo ande en mi moto con las llantas lisas Y les dije, ok, tienen razón No sabía que eso era tan grave Pero me dijeron que incluso Yo podía ser detenido y privado de mi libertad Así como ustedes lo escuchan No solo te meten una multa De hecho, no te meten una multa Sino que te privan de tu libertad Y te quitan tu moto Hasta que me quiten la moto está bien Pero que me priven de mi libertad Sí me parece algo fuerte La verdad es que me tocó rogarles Para que eso no sucediera Ok, y lo cuento Ya después de cierto tiempo Porque dije Me parece interesante hacer un video sobre esto Porque hay muchas leyes Que tal vez nosotros desconocemos Y he decidido nombrar unas 5 Que tal vez son obvias para muchos Pero no para otros Resulta que en Ecuador Manejar con las llantas lisas Es considerado intento de asesinato Sí, así de grave Está esa situación Entonces como les digo Tuve que rogarles Para que no me lleven detenido Perdí la moto Y les voy a ser sincero Eso es algo que me genera Un poquito de estrés Y por ese motivo Es que no he hecho nada Hasta el día de hoy Para poder recuperarla Pero ahora siento Que ya estoy más tranquilo Y voy a hacer nuevamente La documentación respectiva Para poder sacarla Ok, si es que alguien Sabe que debo hacer en estos casos Por favor háganmelo saber En los comentarios Para que me ayude Ahorrándome muchísimo tiempo Así que por eso He decidido hacer un video Indicándote 5 cosas Que tal vez son muy obvias Para evitarte problemas Aquí en mi ciudad de Quito O en el Ecuador Número 1 No puedes chupar Ni beber Ni alcoholizarte En las vías públicas O en lugares públicos Como parques Plazas Calles O veredas Tal vez esto suena muy lógico Para muchas personas Pero tal vez no para otras Creo que esta es la infracción Que hemos cometido Todos alguna vez En la vida Y lo digo por experiencia Alguna vez de mi adolescencia O antes de ser padre Si era de los que se juntaba Con los amigos A tomar una que otra cervecita O dos O tres En algún lugar público Y esto hacía que te cause Algún tipo de problema Entonces estar investigando Que esto es muy común En muchos lugares del mundo Y Ecuador no es una excepción Y ya empezó a llover Cada vez más Así que Bueno No hay ningún problema Solo es un poquito de agua Sea del lugar Del que tú seas Extranjero O nacional No puedes beber En las calles de Ecuador Si lo haces la primera vez Va a ser una multa Del 50% De tu sueldo Que en el Ecuador Es de 450 dólares Eso vendría a ser Una multa Por beber Por primera vez Y no hacer caso A las leyes De 225 dólares Si es que tú eres Reincidente Y lo haces Por segunda vez Tendrías que pagar Un valor total Del 100% De tu sueldo básico Que sería 450 dólares En el caso De que no tengas dinero Para pagar Esa cantidad de dinero Te tocaría hacer Obra social Obra comunitaria Cómo cuidar ancianos Cómo arreglar parques Parrer Pintar la ciudad Y cosas por el estilo Así que está prohibido Chupar en las calles de Quito Sé que muchos de nosotros Alguna vez Lo hemos hecho Pero creo que Eso se trata De madurar y aprender A mí nunca me multaron Pero sí No les voy a negar Que hace No sé Unos 10 años atrás En fiestas de Quito También fui desalojado De las Chiris Número 2 Botar basura En la calle O botar basura Por la ventana Del auto Es penado Con el 20% De tu sueldo básico Es decir aproximadamente 90 dólares Es del valor Que tú tendrías Que pagar Y tú me vas a decir Cris Pero es lógico ¿A quién se le ocurre Lanzar basura Por la ventana O tirar basura En la calle? ¿A quién? No, pero es algo Que pasa Ya les acabo de mostrar Así que evítense También ese tipo De multas O sanciones No hay que ser puercos No hay que ser cochinos Y tenemos que guardar La basura En nuestra mochila En nuestro pantalón Si tienes una botellita Guárdala Recícla No la botes En los parques Si te pegaste un mote No botes El recipiente De plástico En el parque Porque eso Primero se ve mal Es muy cochino Y te puede causar Muchos problemas Además que te están Golpeando De manera económica Y a nadie nos gusta Que hagan ese tipo De cosas Así que Como recomendación No botes basura Es algo muy lógico Como el simple hecho También de decir No manejes Bajo los defectos Del alcohol No manejes Sin un cinturón De seguridad No manejes Si no tienes La licencia Son cosas básicas Que tal vez Para muchos de nosotros Son entendibles Pero tal vez Para otros no Así que Como segundo punto No arrojar basura A la ciudad O por la ventana De tu vehículo Porque vas a ser multado Eres de las personas Que les gusta Estar clavado En el pito En el claxon O en la bocina Del carro Pues también Eso tiene una penalidad No he escuchado Que realmente La haya pasado Una persona cercana A mi O alguna vez Lo haya visto En las noticias De verdad Que nunca había visto Ni escuchado Algo como eso Pero sí Aquí es penado Que abuses Del pito De tu auto Con un valor Del 5% De tu sueldo básico Es decir Tú tendrías que pagar Aproximadamente 22 dólares Con 50% Si es que exageras Al momento De pitar Si eres de las personas Que ni bien Se pone el semáforo En verde Y le estás Pitando Al de adelante Para que acelere Tienes un problema Tienes un problema Pero bueno Uno nunca sabe Cuando puede necesitar Este tipo de recomendación Si eres una persona Que tienes animalitos Que tienes mascotas Y en este caso Muy preciso Si tienes perros Está prohibido Que tú lleves A tu animal A parques A lugares abiertos O en la calle Sin la correa Y me parece algo perfecto Les voy a contar Por qué Soy una persona Que va a muchos parques Porque tengo Mis dos hijos pequeños Como ustedes saben Y muchas personas Siempre sueltan A sus perros Sean French Poodle Sean Pitbull Sean perros tranquilos Perros mansitos Perros de cazas Y lo que ellos dicen Es No hace nada Es un perro mansito Pero no está bien Primero porque No todo el mundo Les gusta los animales Y segundo Porque pueden morder Por más tranquilos Que sea Entonces me ha pasado Que yo estoy con mis hijos Jugando en un parque abierto Y las personas Sueltan a los perros Sin correa Y los perros Se acercan a ladrar Y esto causa Que los niños O mis hijos En este caso Se asusten A ti seguramente Te ha pasado algo similar O has visto algo similar Entonces eso es penado También Así que déjame comentarte Que hay lugares Como en la Carolina Que de hecho Yo ya hice un video Hace mucho Pero muchos años atrás En el cual Hay zonas específicas Para que tú sueltes A tus mascotas Y en este caso A los perritos Si es que tú No llegas a hacer caso Tendrías aproximadamente Una penalidad económica De 40 a 80 dólares Que me parece algo bien También hay penalidades Para las personas Que tienen en malas condiciones A las mascotas En este caso A los perritos Y una sanción Te podría estar costando Desde los 180 dólares Hasta los 350 dólares De tu sueldo básico Así que si es que Vas a tener un animalito Ponle correa Y dos Dale una vida digna No lo encierres En lugares pequeños Porque sabes Que los perritos Necesitan lugares amplios Lugares verdes Lugares con mucho espacio Para que ellos puedan correr Y desahogarse Ah y casi lo olvidaba Si eres de las personas Que tiene animalitos Y no recoge los desechos Que ellos dejan en la calle Que tengo que decirlo Con sinceridad Que eso si hacen las personas Nunca he visto una persona Que saque a pasear A su mascota Y que su perrito Haga popó Y lo dejen ahí Siempre llevan a cargar Sus funditas Y eso me parece Algo admirable Porque así debe ser Pero para las personas Que no lo sabían O que no lo hacen Déjenme comentar Los que tendrían Que pagar aproximadamente Una multa de 80 dólares Si es que eso llega a pasar Si no llega a limpiar Y si es que un policía Te llega a ver Y como quinto Y último consejo Chris TV Que te voy a dar En este caso Es para los amigos ciclistas Si Este me parece Un poco loco Pero tiene sentido Para los ciclistas Para los amantes De las bicicletas Y de hecho Me parece súper bien Que ahora los quiteños Hayan optado Por ese medio de transporte Ya que es mucho más sano Es mucho más rápido Y así también Te evitas el tráfico De la ciudad Pero no pueden usar audífonos O escuchar música Mientras tú estás En tu trayecto Porque esto puede ser penado Sí Aunque parezca un poco raro Pero al final Es lógico Es algo que te puede causar Desconcentración Al momento de tú Estar en una ciclovía O dirigiéndote a tu casa Por cualquiera de las vías Que tú tomes Otra de las cosas Que también es penado Es que si tú no tienes Una luz roja En la parte de adelante Y una luz blanca En la parte de atrás Eso también puede ser penado Con una multa económica En el cual Te va a terminar afectando Pero al final Todo esto Lo hacen por tu bien Por el bien De todas las personas Que están en la bicicleta Porque así evitan Muchos accidentes Entonces Como quinto Y último consejo Chris TV Que te voy a dar Es luces de audífonos He visto que muchas personas Lo hacen Yo lo hago con el scooter Para que lo voy a negar Para que me voy a hacer el santo Pero si lo hago Y aplica también para scooters Así que Tengan cuidado Porque si es que Les llega a haber Uno de los policías O no sé Si son policías No son los metropolitanos Pueden llegar a ser multados Y creo que a nadie Le gustaría eso Espero les sirva muchísimo Esta información Porque hay muchas cosas Que nosotros no sabemos Que son del día a día O que son cosas Que tal vez para nosotros Sean normales Pero para otras personas no Entonces creo que Esto nos va a servir a todos Para mejorar como sociedad Y para brindar una mejor vida A todas las personas Que nos rodeen Así también hay que ser empáticos Para no molestar A las personas Con el pito Con el claxon Para no molestar A las personas Que no les gustan los animales Para las personas Que no les gustan ciertas cosas Como que botan la basura Creo que a nadie le gusta eso Pero bueno Estos fueron los 5 consejos Chris TV Y estoy seguro Que lo vas a poner en práctica Porque yo también lo voy a hacer Para poder manejar Una mejor sociedad Amigos Les deseo Un excelente día Bueno Una excelente noche Ya que están viendo este video No se pierdan los próximos videos De esta semana Que van a estar buenísimos Esto fue Chris TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!